¡Listo pa! ¡Agua del lado de Alejandro! ¡Listo! ¿Qué dice mi gente? Ya estamos acá en lo que viene siendo Chihuahua, Chihuahua La tierra de vaqueros La gente de rodeo Venimos bien cargados, compa, la neta Trago como 40 kilos en el tecuezo Y traemos un chorro de cosas de Sonora Para promoverlas aquí con nuestro amigo Que vamos a visitar y vamos a conocer el día de hoy Me acompaña mi compa Nacho Benítez De la tierra del Chitepimba, venga con la Sonora Mira, mi compa Fren Chávez Véngase por acá, compa ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Mire a mi compa de Sonora! ¿Cómo andas viejo? ¡Bien compa, mira! ¡Qué trajiste! ¡Un coñacito ahí! Porque voy a dar la vuelta ¡Ah, mira nomás! Este se usa para bailar en Sonora ¡Sí! Para bailar, ¿no? Miren compa, le estoy dando aproximadamente Yo sé que usted se lleva a Chile ¿No? Sí Esto le llamamos Rista ¿Las había visto? Sí, está pesado ¿Las pesadona? Le ve mejor usted, compa, la neta Que yo ¡Listo para el baile! Esta la agarra la gente La deshidrata Se pone a secarse ¿Las había visto? Sí, sí Pues prácticamente eso es ¡Ah, muchas gracias! ¡Mira nomás! ¿Cómo la ve? Ya ando de lujo Aquí en el rancho ¡Así nomás, compa! ¡Ya está conectito, compa! ¿Sí quedó más o menos, bro? Sí, luego le queda bien Algo exótico Sí Mire, compa No sé si tome o no tome usted Pero este es un destilado Que hacemos por allá Se llama Bacanora Bacanora de Sonora ¡Y! ¡Juela! Nuestra familia lo hace ¡Cuélalo! A ver, a ver, a ver No he tomado esa ¡Mmm! ¡Rico! Pero dicen los vaqueros Que el Bacanora no se huele Se prueba ¡Ah, sí! ¡Sí toma! ¡Hagámonos! No todo, ¿eh? No todo Poquito 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 ¡Ah, huele bien! ¡Mmm! ¡Qué sabor! Es como un sotol Es como mezclar Bueno, como un sotol Y lo puede oler También rico Mire, también se Lo vamos a hacer así ¿Ok? Sí, girar Ahí, huele Sí, huele rico Huele a un quemado Huele Sí Como smoky, smoky Algo Bien ¿Y ese es para la semana O para el año? ¡Eh! ¡Pues 20 litros! Hasta 2025 Les tienen que durar Y les tengo No voy a cosechar ¿Cosechar nada de cebolla y chile? No, pues no No más perfiles Sí Mire, compa Dátiles de nuestro amigo Martín León De caborca sonora Producimos uno de los mejores dátiles del mundo En Sonora ¡Ay, rico! Bien rico Me imagino que la bellota se da por acá Ah, pues aquí no tenemos esa cosecha Es bellota Luego le vamos a enseñar Todo producido en Sonora Este es silvestre como era el chiltepín Este es como un árbol de nuez Más o menos Ajá Se los va a regalar Pero tienen que comprarle algo en la tienda de vikingos Ah, hecho entonces Ok Se va a llenar Estas cuatro Para los que llegan a mi tienda Regalos de Alejandro Mira Estas son unas coyotas Originales del pueblo Esta sí, pruébela Anda, dieta Ah, hoy no No, hoy no ¿De qué pueblo viene de esas? Estas son del pueblo mágico de Ures, Sonora Ures Pueblo mágico Pueblo mágico Cuatro pueblos mágicos tiene Sonora ¿Chihuahua? Pues no sé cuántos Pero luego ahorita vamos a Pueblo mágico Casasrandes Y si es mágico Está bueno, ¿no? Sí, está bien, bueno Chile Para que le sepan, ¿no? Con chiltepín Eso con chiltepín Ah, y ese y un chile Poquito Poquito, ¿no? ¿Y una mordida de ese chile o qué? No, este, este Es chiltepín ¿Por qué tiene tres variedades, estimado? Les platicamos que el silvestre Tiene tres colores Color naranja Como el habanero Color rojo Es el chiltepín Y el color Un poquito amarillo Es otra variedad De chiltepín Pica igual Sabe igual Huele igual Son tres variedades Todos secos Ah, alright Chiltepín es el que cultivamos nosotros Y ahí lo mezclan ahí En el campo Sí Este no lo sembramos en el campo Es una variedad que se llama silvestre Todavía no lo podemos hacer Ah, silvestre Para que vea las Para que vea el chine Pues vamos A mirar un YouTube de Alejandro No Ah, no Y un poco más Esta es una receta casera Ya lo probó usted Chiltepín curtido Verde Muy diferente Y jamoncillo Práctico Muy dulce Ufa Y salsa de mi mamá Esta la voy a probar con unos huevitos Ese vale más de todo lo demás Si es de tu mamá Esa con amor Así nomás ¿Qué dice mi gente? Pues ya estamos acá con nuestro amigo El vikingo bien enchilados Sí, enchilados Porque si te pines sonora Y cerrolla de Chihuahua Hijo de Cita Y amigo Venimos aquí A platicar un poco De la agricultura Que se hace Se está viendo A ciencia cierta Lo que yo veo Es una agricultura inteligente Nogal joven Y aprovechando Para sembrar chilacas Sí Sí, entonces aquí Como tenemos esa huerta Y pues tenemos tierra buena En medio Ajá Entonces tenía como 5 años Descansado Y bueno Sería perfecto Para un cultivo de chile cayenne ¿Chile cayenne es este? Chile cayenne Y ya lo hemos piscado dos veces Lo rojo de abajo Quedan los pizcas de verdes Ese sí pica Pero no tanto como un chitepín Pero sí está picoso ¿Está picoso? Sí Ahorita lo vamos a probar Entonces Este nogal No se mueve Este nogal Ahí se queda siempre Y usted rota el cultivo Aquí en medio Sí Hace que se cierran Los nogales Ajá Entonces ahorita está abierto Para aprovechar chile Cebolla Con goteo Tiene goteo Aquí también siempre cebolla Sí El año que entra Voy a meter cebolla En la rotación Excelente Y por este otro lado Vemos Lo que viene siendo El cultivo de frijol Acá tenemos frijol Entonces en ese campo Este año Puse cebollas tempranas Aquí Y cebollas tempranas ¿Y qué tal? Rendieron muy bien Y al cosechar Metimos Segundo cultivo De frijol Ok En el año Dos cultivos En la llama tierra Sí Porque en cebollas Es cintilla nueva Goteo nuevo Mucha nutrición El suelo muy abundante En nutrición Entonces un frijol Y agárrenlo luego Oiga mi amigo Y por allá Estamos viendo Trabajar los tractores Estamos viendo ¿Cómo le dicen aquí A lo que anda haciendo allá? Preparar tierra Sí Preparación de suelos Allá le decimos Barbecho Barbecho Este adelante En el tractor rojo Está barbechando Ok Volteando la tierra Sí Ok Este viene atrás Con la rastra Con los discos Y este está quebrando Los terrones Ok Y después lo anivelamos Y pongamos cintilla Y cebollas Ok Cebolla van a sembrar allá Y allá al fondo Se ve el maíz Sí Ahí está el maíz Y este maíz Este año quedó Chapadito Porque aquí en Chihuahua No llovió Ni en Sonora Ni en Sinaloa Entonces quedó ahí No lo Pues no sé qué hacer Con eso Pero lo voy a echar Para las vacas Para aprovecharlo Pero este año No tuve suficiente agua De los pozos Para poder atender Ese maíz Si usted está pensando En ser agricultor Lo primero que tiene que saber Es que lo que siembras A lo mejor se te da O a lo mejor no Es la voluntad de Dios Aquí Dios juega mucho Con nuestra vida Nos dice Ok Te mereces que coseches Ok Tal vez Esta cosecha No la necesitas Pero nosotros Seguimos aferrados Buscando el propósito de Dios En hacer emerger Cultivos de la tierra Pues mi gente Aquí estamos En el campo De nuestro amigo Vikingo Aquí en Chihuahua Específicamente En el municipio Ascensión Chihuahua La Chona City La Chona City Ascensión Chihuahua Chihuahua mi gente Tiene 63 municipios Si no me equivoco Ahí producción Ayúdenme con el mapa También poniendo Los pueblos mágicos Que tiene A lo mejor No en este capítulo Pero nosotros Iremos a visitar la sierra Iremos a visitar pueblos mágicos Y aquí mi compañero Vikingo Está preparando la tierra Para sembrar Las cebollas Las cebollas Las mijas Y a ver si Chiltepin También A este lado No más Tú Ese lado Yo a este lado Ándale Hacer algo Pues bueno Algo bueno La bandera de México Porque Chiltepin Tiene el rojo La cebolla blanca Y el follaje verde Y el follaje verde Vámonos Entonces mi compa Este tractor rojo Lo que anda haciendo Es voltear la tierra Si voltear la tierra Estaba barbechando Con el arado Y John Deere Que tenemos Del lado izquierdo Está ya Moliendo Triturando la tierra Lista para dejarla Para sembrar Si Quebrando este terrones Para que está Suave suavecito Para las mijas Las cebollas Así nomás Y para el Chiltepin Por último Eso Mi gente Pues vamos a los chiles serranos Y al algodón A los jalapeños A la chilaca Y cayene Y algodón Vamos a conocer Los cultivos Del compa vikingo Vámonos Que hice mi gente Pues miren Por primera vez Estoy viendo Lo que viene siendo El cultivo del algodón Acá en el estado De Chihuahua Con mi amigo Vikingo Así mero Así mero Mi compa De Sonora Oiga Si cae nieve En Chihuahua Mira Si Dicen que es desierto Pero si cae nieve Esta viene siendo Lo que es Una planta De algodón Compa La siembra En mayo Me comentaba Si Ahí lo sembramos en mayo Y comienza a cohechar En el mes de noviembre Noviembre Después De las heladas Esta nada más Lo va a dar una vez O sea No es como el chile Que le puede cortar Cinco o seis veces Entonces Normalmente Esperas que abre todo Y una pasada Y levantas todo Pero si Algunos abren después Pues algunos dan dos pasadas Esta viene siendo Lo que es El fruto Digamos Abierto Y así es como Se mantiene cerrado Esta mi gente Probablemente Este no abra Porque si viene la helada Este ya no abre Entonces como nosotros Faltamos un mes y medio Pues un mes Y algunos días Si va a abrir Si va a abrir Y esas arriba Más chiquitos Pues quien sabe A ver Depende todo La fecha Si es temprano O tarde Pues ahí no más Ya se ve ¿Qué tanto puede esperar Aquí el algodón Para ser cosechado? Como Como el rendimiento O sea Por ejemplo Falta un mes Para que abra esta Este puede estar un mes Aquí y no le pasa nada No pasa nada Al contrario Si viene un aire Muy fuerte Pues si Pero hay máquinas Que levantan Del suelo Si se cae el suelo Entonces Y esa Se pinta En la helada Se cae el follaje Y se mira todo blanco Completamente blanco El cuadro Cuando lo cosechamos Nada de verde Que chula Pues miren mi gente Esto viene siendo Lo que es el algodón Acá en Chihuahua Miren mi gente Vamos a practicar Algo que nuestro hermano Vikingo platica Yo nunca me he metido A lo que viene siendo El agua helada Sin embargo Esto es mucha mentalidad Y la mentalidad Nos da espiritualidad Y la espiritualidad Nos ayuda A vencernos A nosotros mismos Porque siempre estamos En la lucha De uno mismo Contra uno mismo Si Es uno mismo Contra uno Es como el chiltepín Por ejemplo Nosotros podemos Comernos 10 20 30 chiltepines Y En mente Ahorita vamos a hacer Dos cosas muy explosivas Meternos al agua helada Por más de 5 minutos 5 minutos Eso Pues Yo vengo a darle A darle Yo no me mando Con juego viejo Porque esa si Es mentalidad Bien mentalidad Bien fuerte Más de 5 minutos Ya me invitaron El otro día A meterme Con un cocodrilo Lo voy a hacer Porque en esta vida Nomás vengo a vivir Una vez Eso sí Ok Eso sí Y Allá están los chiltepines Pásamelo compa Nacho Allá Acá Todo aquí Allá nada Y mientras Estamos adentro Vamos a comer Este sí Es un chándalo Agua helada Con chiltepín Tu mental Si puedes hacer eso Pues Hace cualquier cosa En toda la vida Dios Nos preparó Por eso Vámonos Listo Agua helada Alejandro Listo Y por qué Vamos a hacer eso Porque vamos a luchar Contra uno mismo Me voy a encontrar Contra mí mismo Todos mis miedos Y temores Que he ido acumulando A lo largo de la vida Me voy a enfrentar aquí Esto es fácil Imagínate Los del Titanic Imagínate ¿Tesientes? Hay circunstancias Mucho más difíciles Que estas Ahorita estamos En la incomodidad Pero yo me voy a someter A mí mismo Un día de hoy Y no lo voy a defraudar Ni me voy a defraudar A mí mismo Entonces Si puedes Lograr esa Batallar contra los hielos Podemos hacer Cualquier cosa En la vida Así nomás Para quitar el miedo Así nomás Para quitar los miedos Vamos a dejarle Vamos a hacer Agua helada Y también Chiltepines Así 10 a uno 10 chiltepines Cada uno Es el reto Vámonos a darle Sin pensar Vámonos Ya quiero nadarle Dentro yo primero Los dos juntos Yo primero ¿Cómo está? Yo primero Yo primero Sí Ok Es aburrada ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! 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 Tío Tito mamá Me es frío No pasa nada Voy a poner el reloj A ver cuánto aventamos Yo me he preparado Toda mi vida Para esto Pásenme un chiltepín Por favor Un chiltepín ¡Pásenme un chiltepín! ¡Oh! 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 Y pásenle uno A mi compa A mi uno compa Muchos tienen miedo De eso De los fríos De los helados De la vida Chiltepín Algo picoso Algo que engaña El cuerpo Compa A tus problemas Debes de darle Otros problemas A tu enfoque Debes de darle Otros enfoques Sí ¿Ok? Cuando caiga el granizo Enfréntelo Sin miedo Así es como agricultor ¿Qué siente usted Ahora Como hecho Tepín En una tina Con hielo? Al cien Con mucha vida No ando aburrido De apremido Ansioso Con mucha vida Con mucha vida Yo me he preparado Toda mi vida Para esto Y muchas cosas más Nada me asusta Me voy a enfrentar Primero Me voy a someter Primero A la situación Eso nos enseñan Como agricultores En la agricultura Estamos siempre A escasos recursos De que se nos seque El cultivo Y tenemos que dar La mejor versión De mi Compa Yo nunca Me había metido A esto ¿Cómo sentió? Más de 5 minutos Hijo No cualquier persona Hace esto ¿Cómo sentiste? La verdad En lo particular Yo estoy impuesto Siempre A enfrentarme A mi mismo Estoy impuesto A lo que venga ¿Me entiende? ¿Usted cómo me vio? ¿Usted es el experto? Pues yo hago eso Con mucha gente Y yo lo hago Tres a cinco veces Por semana Y lo que hiciste ahorita Primera vez Sin prepararte De hacer más de cinco minutos Es Super humano ¿Verdad? Porque la mayoría De la gente Aguanta A lo mejor Un minuto Pero muy apenas Y tú cinco minutos Y ni sabías No Entonces Es impresionante La verdad Impresionante La mentalidad Que traes Porque con esa mentalidad Puedes hacer lo que quieras En la vida Fíjese que El peor asesino De los sueños Y de la vida Es el pánico Sí Es el miedo Y mucha gente Va a tratar de opacarte Ante el brillo Que traes Pero tú siempre Primero tienes que someterte A ti mismo Tú tienes que demostrarte A ti mismo Lo inquebrantable que puede ser Y lo peor Aquí Fue el primer minuto Ah sí 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 Porque ahí Luego luego El cuerpo Y la mente Te dice Salga Salga Sí Pero es superar su mente No, no, no Y el chitepín ayudó Porque yo estaba luchando Contra dos cosas El picor El picor Y el helado Y el helado Ahora sí que hago helado ¿O no? Sí Sí, ese sí Es agua helada Así es Agua helada Compa Pues mi gente Esto ha sido todo El primer día Con nuestro amigo El vikingo Con su familia Y acá en el rancho Vivimos mucho Sí Muy poco Sí Y vamos a hacer mucho más Así es Vamos a hacer mucho más Muchos más capítulos Así es Pues muchas gracias mi hermano Gracias por venir Las ilustraciones Por el recibimiento Y por todo Ahí nomás Lo esperamos por Sonora pronto Bueno Ahí nos vemos ahí Ya estamos acá En lo que viene siendo La casa Nuestro amigo Vikingo Blut Aquí está la casa De sus padres Sus padres aún viven Y vamos a presentárselos Por acá Bueno Que él no los presente Ya están así Ahí integrados Y pues ustedes Se interesan Como si fuera Una plática más Porque aquí ya se están Contando Historias Insólitas De un vaquero Un vaquero Solamente Es aquella persona Que tiene el privilegio De ver cosas Que nadie va a ver En la vida Cosas fenomenales Y pues bueno Bienvenido Con permiso Con permiso Pásale Buenos días Buenos días Yo voy planchada Por mientras Ustedes siguen Contando mentiras Good morning Pues aquí Platicando De los caballos Caballos En la historia Todo Cuando tenía 13 días De nacido Mi abuela Me regaló El primer caballo Y todo es para los niños A los 3 años Ya tenía un caballo Y si Como dice usted Yo me acuerdo De todos Los caballos También Tenía como unos 10 caballos Estás presumido Compa Hay que sumir Tenía El que tenía 3 Y yo Algunos 30 Y cada caballo Cada vez que se me iba Me lloraba Todavía Me regaló caballo Y lloro Si Son como familia Son como familia Usted Papá El Kingo Reconoce a la gente Como el Kingo Pero Es un nombre muy Muy difícil Bronson 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 ¿Qué significa Bronson? Bronson Significa Es un nombre De un actor Actor Charles Bronson Producción Pónganos ahí A ver Si se parece ¿Por qué le pusieron así? Mamá Yo no A ella le gustó El nombre El hombre O el nombre El hombre Yo creo El actor Todos Mis hijos Están nacidos Aquí en México Entonces Sí, todos Entonces yo El primero Se llama Nicolás Lás Que se puede traducir En inglés o español Nicolás O Nicolás El segundo Es Trevor Y ella es el que puso Ese nombre Porque le gustó Ella Muy fácil Ok Y luego El tercero Es el que me gusta A mí Y Vicente Vicente ¿Verdad? Y luego Raquel Rachel Y luego Bronson Lo nombró Ella Otra vez Un nombre Que no se puede traducir En español Y luego Sara Es la última Sarista Sara Entonces yo Todo el tiempo Como somos bilingüos Yo ponía nombres Que se podían traducir En inglés Y en español Pero él Y el otro Y son dos güeros El otro es güero También Este Bronson Y Trevor Entonces los empleados A él le llamaron Bronson Texas Porque hay una ciudad En Texas Que se llama Bronson Bronson Y por mucho tiempo Le decían Texas Antes de vikingo Pues era Texas Sí A Texas Todos le decían Texas Texas Porque siempre Llevaba mi sombrero Así Me puse un nombre Texas Y vikingo Pues salió Cuando salió la barba Órale Sí Y luego salió roja Porque la familia De mi esposa Tiene un tío Que tiene también igual Pero mi familia No Mi familia Es de piel Más oscura Más O sea Yo soy moreno En anglo En gente anglo Y usted es vaquero Oiga Primero fue Ganadero Vaquero Y luego agricultor O O siempre ha sido Las dos Todo Todo Sí Hombre campo Hombre de campo Sí Acá en México El puro en México Sí ¿De dónde nace el amor? Fui a Fui en pecado Para jugar básquetbol Básquetbol En Utah Sí Y ahí es donde conocí A mí A mí Mera Mera ¿Él él? Sí Allá Y me la traje Y no se quiere volver Así Así A ella A ella Le encanta Aquí en México Y Y este La comida mexicana Es buenísima Pues miren mi gente No sé si le quiera Adelantar un poco Vikingo Pero en esta temporada Que vamos a grabar Acá en Chihuahua Con nuestro amigo Vikingo Vamos a conocer Por qué hay tantos Estadounidenses Y en Chihuahua Específicamente Casas Grandes La comunidad De los Menonitas Que tan fuerte Económicamente están También vamos a conocer Un poco Cómo llegaron Para acá Sin afán de ofender Yo no sé todavía Por ejemplo ¿A los mormones Les molesta Que le digan mormones? No No Hay mormones Menonitas ¿Qué otro me ha dicho? Pues hay también Comunidad chino También Chinos Y hay de todo Aquí en Chihuahua Pero pues La mayoría de colonias Son menonitas Y algunas colonias Chiquitas Mormones De donde viene mi familia Y vamos a ver Todo Pues y también Los mexicanos Aquí hay de todo Así es Hay de todo Aquí en Chihuahua Pero vamos a ver todo Vamos a estar En Casas Grandes Vamos a ir a la Sierra De Chihuahua Donde nació El papá De su papá Sí Mi abuela Nació ahí arriba Y Pero es por el lado Materno Por el lado materno Es el Mi abuelo Mi bisabuelo Es el que vino En 1890 Quiero explicar una cosa A ver Muchas veces Mucha gente Cree Que mexicano Ser mexicano Es Es una raza Pero no es una raza Es una nacionalidad Ok Yo nací en México Él nació en México Somos mexicanos No tenemos No somos latinos Somos anglos Porque nuestra descendencia Viene de Europa Buscando La paz Buscando Poder vivir En la creencia Que ellos querían Querían Así llegaron Los menones Y así llegaron Los mormones En los días De Díaz Ordaz El Díaz Ordaz El dictador Es presidente Dictador Él solicitó Gente que viniera A este lugar Para explotarlo Porque aquí No había nada Estaba solo Estaba solo Puros mezquites Y no había Pues estaba Ascensión Estaba Janos Pero no eran pueblitos No prosperaban Entonces Él vendió Estas tierras Esta tierra Donde estoy yo No Allá ha exigido Janos Aquí ha exigido De Ascensión Y esta es una zona De un kilómetro De largo Con Diez kilómetros De Diez kilómetros De largo Por ancho Se llama Zona de protección Entre dos ejidos Que estaban Todos nos echaron En medio Y yo Tuvo que Saber Cómo Hacer amigos Con los dos lados Y para poder Vivir aquí A gusto Y hemos podido Hacerlo O sea Yo les presto A aquellos Les ayudo Con el canal Este Y siempre hay paz Paz Es lo que quiere uno Aquí en Estados Unidos Perdón Aquí en Chihuahua Estamos con frontera Con Con Nuevo México Con Nuevo México Que Nuevo México Pues Su capital es Texas No Es Santa Fe Santa Fe Santa Fe ¿En Nuevo México Está Texas o no? No Texas es otro rollo Texas es el paso Para allá Ah ok Llegas en dos horas Al paso Texas Y ahí para allá Texas Hasta Houston Texas es conocido Como Chihuahua Como Chihuahua Es el estado más grande De Estados Unidos Texas Texas Igual Chihuahua Chihuahua es el estado más grande De México Pues miren mi gente También algo así nos pasó a nosotros Más o menos En 1960 1970 Aquí en México Bueno Pues sí Grande Sonora No hay de Chihuahua Estados Unidos solicitó Una generación Y se le llamaron Los Braceros Los Braceros de México Haciendo referencia Yo creo que a trabajar Con el brazo No porque todos Fueron de cortadores Con la mano Mucha gente se fue piscando Mucha gente se fue Y ahí inició El sueño americano Así no nos vendieron Para acá Entonces muchos mexicanos Sonorenses Incluido el abuelo De Nachito Y muchos Papá de Nachito también Estuvo allá Por más de 30 años Y fue una mezcla también Por eso hay muchos mexicanos Allá En lo que viene siendo Estados Unidos Y para acabar Muy pronto aquí Mi gente Con el tema de la cultura Al final de cuentas Como dice acá el jefe El tocayo Te vas a Tuxón Y la neta está repleto De gente sonorense Te vas para Texas Y me imagino que también Y ahorita venía diciendo Mi compa Nacho Cuando veníamos en camino Chihuahua Y Sonora se parecen mucho Porque tenemos la influencia Estadounidense La misma montura De hecho Aquí son los reyes del rodeo Aquí es la cuna Del deporte Del rodeo Aquí son los nacionales Entre otros Muchas cosas Y del básquet Del básquet también Sí, también Oiga No más del béisbol No, el béisbol Nos ganan ustedes Me emociona mucho También porque Por ejemplo Ustedes nos pasan agua Para que se conforme Un río muy grande Por allá Que ese río Hace una presa Llamada el novillo Desde aquí Viene esa agua Yo te enseño ¿Dónde? Sí Fíjese Entre ríos ¿A dónde vamos a ir? Ajá Más allá Comienza entre ríos Y luego ese río Se entra Que se llama El bavispe El bavispe Ah, bueno Y el bavispe Es el que entra El novillo Ah, bueno Y el río Bavispe Allá Se convierte En río Yaqui Y el río Yaqui Convierte en Obregón Sí La presa Loviachi Que permite Regar Uno de los graneros Número uno De México Sí Entonces Para que la gente No ande diciendo Que digo Mi respeto Para todo el mundo No, no Pero allá no creemos Que somos dueños del agua Yo creo que Pues Son cosas Que tenemos que Nosotros caminar Y conocer Para poder Entender Nada más Para cerrar Yo he dicho Muchas cosas Que para acá Que para allá Pero aquí hay Una diferente agricultura Por ejemplo Aquí sí estamos En el desierto Ya Esto ya es desierto Y se siembra Muy bonito Entonces Pues mi respeto Nosotros estamos En una zona Que es río Sonora 365 días Con agua Una chulada Vivimos en medio De la sierra Pero pues Tenemos muy poco Espacio para cerrar El que ya más Tiene espacio Son 10 hectáreas Juntas Puro pedacitos Todo eso Vamos a ver aquí Mi gente Viviendo Con la familia De nuestro amigo El vikingo Acá En Chihuahua Chihuahua Que es aquí Compadre Aquí es Ascensión Chihuahua La Chona City La Chona City Baby Pero Ascensión Chihuahua Y después Aquí con Con Alejandro Le puedo llamar Alejandro Claro que sí A mí me guste más De usted A la gente Porque me enseñaron En mi casa Que si alguien Tiene un día más Nacido que yo Ya se me hace el respeto Porque nació primero Ok Está bien Hace mucho Me di cuenta De mis primeras pérdidas En las empresas En los negocios Pues me agüité Y dije yo Si lo hice una vez Lo puedo volver a ser Más inteligente No me da miedo perder No ¿Usted tampoco? No He perdido Todo mi cosecha En un año Vino el granizo Y pum Todo Perfectamente ¿Y qué se hace uno? Este Pues yo Lo que yo hago Es que ya lo perdí ¿Verdad? Ya entonces Tengo que comenzar A pensar Cómo volver a Y es unos Vi milagros Pasar Milagros Gente que me ayudaron Este Mi papá me enseñó Todo el tiempo Guardas un dinerito Abajo del colchón Para que Cuando un día Te pasa algo mal Puedes sacarlo Y es lo que hice Y fue el día Que Bronson vino A trabajar conmigo En ese día ¿Cayó el granizo? Cayó el granizo En el primer día De la cosecha El primer día Granizada Yo venía de Houston Con todos mis muebles Granizo todo el rancho No había nada Nada El suelo Todo Y yo tenía ganas De regresar mi troca Para allá Pero Quedé aquí Y empezamos de ceros Otra vez Y eso es cuando Pero no Esa es la primera vez O sea Cuando eres un agricultor Uno de campo Sabes vivir De la nada De la nada Podemos hacer todo Sí Y Y eso es una churra Bienvenido Bienvenido No hay más Y eso es una churra En la churra Bienvenido Que parezca Y eso es una churra La churra Es una churra Y eso es una churra Cinco